Solicitar a los profesionales a pertenecer a una gremial, la creación de un tribunal constitucional, el cual resuelva las demandas de inconstitucionalidad y crear leyes que garanticen los recursos hídricos del país, fueron las propuestas abordadas en un conversatorio ciudadano como parte de la difusión del proyecto de reformas a la Constitución. La importancia de la propuesta de reformas en este campo, nosotros la consideramos en general deudas históricas con nuestro país porque ya está claro que nuestro país necesita en el área profesional, el que los profesionales o los miembros que componen las diversas carreras de educación superior puedan autoorganizarse, elegir internamente a sus autoridades y que sus decisiones para cuando haya la necesidad de elección de funcionarios de segundo grado sean vinculantes en cuanto a la calidad profesional que se amerita para ese tipo de funciones. En total son 216 artículos de la Constitución los que buscan reformar y de acuerdo con el secretario del equipo ADOC, Adolfo Muñoz, el contenido de este proyecto está basado en propuestas de la población y con él buscan cumplir las exigencias de los salvadoreños basados en la ley. Absolutamente todo lo que está contenido ha sido producto de las propuestas que la población nos hizo llegar, es decir, nosotros lo que hemos hecho es primero sistematizar las propuestas que la gente envió y en segundo lugar, ya como abogado y comunista y organizador de la materia, pues darles el sentido, la redacción adecuada, el estudio, la interpretación para evaluar si efectivamente esas peticiones estaban en armonía con nuestra Constitución. Así que en ese sentido tenemos la seguridad de que lo que está contenido ahí es lo que la población está pidiendo. El conversatorio también contó con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de Derecho, pues este busca incorporar e informar a los futuros profesionales del país. Se estima que este pliego de reformas sea presentado a la Asamblea Legislativa a finales de este año. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.